En la vida nada lograrás si no llegas a sentir Esa pasión desenfrenada que te motiva a seguir Mi corazón no puede más, las alegrías debo disfrutar Así mi sonrisa no se desvanecerá Hoy mis miedos ya quiero olvidar Pues yo estoy seguro que venceré Yo correré y ganaré con firme decisión Piensa en alto, siempre en alto Hoy concéntrate solo en ganar Y recuerda que a tu lado estoy Apunta, tira, confía en ti Lentamente solo siente que tu sueño es todo Sé que juntos podemos Juntos lo lograremos Ser un legendario ser Lentamente solo siente que tu sueño es todo Lentamente solo siente que tu sueño es todo